Hola mis amores, bienvenidos a una clase de expresión artística. Mi nombre es Misa Aracano y en esta oportunidad vamos a realizar un guachado, pero de una forma lineal, creando una figura fondo aplicando lo que es el uso de las tijeras a la hora de cortar. Así que los materiales que vas a utilizar serán dos hojas tamaño oficio, pintura, una esponjita y por supuesto tu creatividad y tu imaginación. Así que busca tus materiales porque vamos a dar inicio. Bueno mis amores, como escuchamos vamos a realizar por medio de nuestra esponjita líneas para seguir creando una figura fondo. Recuerda que debes de colocar papel periódico o bien hojas recicladas para no manchar tu mesita. Por medio de una esponjita y en un platito que tú tengas, coloca los colores que a ti más te gusten. Vas a recorgar tu esponjita con el color y vas a iniciar aplicando guachado en una forma lineal, ya sea inclinadas, verticales o bien horizontales. Cuando ya lo tengas, vamos a dejar por un momento esta hojita a que se seque y luego en una hoja que tú tengas vas a realizar lo que es una flor. Vas a recortar en la parte del centro con tus tijeras de esta manera. Ya que lo tengas, vas a colocar pegamento en toda la orilla. Y así, cuando nuestra hoja esté seca, puedas pegar la imagen. Y así queda. Como puedes observar, está el guachado como fondo y eso es lo que da la figura fondo en nuestra imagen. Cuando ya lo tengas, recuerda que debes tomar una fotografía para subirlo en la semana 8 de el 3 de agosto al 7 de agosto. Luego, deberás de guardar tu obra en el folio. Espero que te haya gustado mucho realizar esta técnica, siempre practicando el uso de las tijeras y la técnica del guachado. Así que nos vemos en una próxima. ¡Chau!